Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenido de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita y así YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Y si ya estás en el canal, pues bienvenido a un nuevo video y no olvides regalarme tu like. Y también les invito a que me sigan a mis redes sociales, Fifi.arte en Instagram y Fifi Artes en Facebook. Y también que compartan el video. Vamos a hacer esas varillitas que son para decorar, que son para decorar jarrones. Se utilizan mucho en la temporada navideña también. Estas nos ayudan a rellenar nuestro árbol de Navidad, a hacer arreglos de mesa, arreglos de jarrones, como ya le dije. Y un montón de cosas. Vamos a hacerla y vamos a partir haciendo nuestros tubitos de periódico. Que es lo primero que vamos a hacer. Yo por aquí tengo un pedazo de periódico. Y simplemente con un palillito como este voy a enrollar. Voy a coger una esquinita de lo que es el papel y voy a poner mi palito así. Y simplemente lo voy a estar dándole vueltas. Así voy a enrollarlo. Lo voy a poner así, que me quede como esquinadito. Y así voy siempre. Y voy enrollando, enrollando. Así se va formando nuestro tubito de periódico. Es muy fácil de hacer. Y podemos hacer un montón. Esto también lo puede hacer también con otro papel que tú tengas. Si te sale muy corto, simplemente lo que puedes hacer es unirlo y listo. Tú lo unes uno con el otro y ya. Y no hay ningún problema. Y ya después que llegamos aquí, le ponemos un poquito de pegamento. Un toquecito solamente. Y así ya tenemos lista nuestra varillita o tubito de periódico. Me imagino que muchas ya saben hacerlo, ¿verdad? Entonces ya sacamos nuestro palito de brocheta que utilizamos para enrollar. Y aquí tenemos nuestro palito. Y a esto le vamos a estar poniendo alambre. Vamos a usar este alambre. Este es un alambre dulce de ferretería. Es muy económico. Menos de un dólar me costó a mí el rollo grande. Entonces yo voy a medir mi alambre con el tubito que hicimos. ¿Se fijan? Acá. Y voy a cortar exactamente ese tamaño. Y lo que voy a hacer es que voy a estar entrando aquí en uno de los extremos. Encontremos el alambre así. Así. Hasta que llegamos acá a la puntita. Ahí. Hasta que llegamos acá. Y simplemente con una pinza como esta, así, voy a estar cortando. Corto y ya tenemos listo nuestra varillita con el alambre dentro. Para que no sea algo punzante, voy a darle como una vueltita aquí, así, para esconder acá. La pullita para que no nos vaya a hacer daño ni a nadie que lo vaya a agarrar. De este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle una vueltita aquí, así, mira, así, ve. Ya aquí así, ya tenemos seguro nuestro alambre que no le va a hacer daño ni a ti ni a nadie. Entonces, después que lo tenemos así, para darle la forma, voy a utilizar, esto es un labial. Tú puedes utilizar cualquier cosa que tú tengas, así, redondito. Puedes también utilizar, esto es un pincel, también puedes usar esto. Puedes usar hasta una barrita de silicón. Lo que tú tengas. Y también depende del grosor que quieras, tu espiral, que vas a formar. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a envolver. Vamos a envolver ya nuestra varillita en lo que es el objeto que hayamos elegido. Entonces, voy a envolver así, fácilmente. Así. ¿Ves? Así vamos a envolver. Así. Mira, así que fácil. Vamos a dejar también un pedazo de nuestra varilla sin envolver. Porque así lo podemos entrar en el jarrón. Después que lo tenemos así, ¿te fijas? Mira, después que lo tenemos así envuelto, aquí, en esta parte, simplemente voy a hacer esto. Ve cómo lo doblé. Y vamos a sacar. Y no va a quedar esto. No va a quedar algo así. Mira, así va a quedar algo. ¿Ve qué bonito? Ya esto es tu espiral. Si lo quieres, si lo quieres dejar así, lo puedes dejar así. Y aquí tú puedes jugar, puede darle la forma que quiera, más estrechito aquí debajo, más ancho, aquí. Y te va a dar una forma muy bonita, así como tipo huevito, se podría decir. Mira, mira, qué bonito. Así. Mira, y te va a quedar esta formita así, bonita. Vamos a ponerlo por acá. Te voy a mostrar otro también. Y vamos a envolver igual, de la misma manera. Vamos a envolver. Envolvemos, así. Y también voy a dejar un pedazo como para poderlo entrar. Aquí, como te dije, vamos a enderezar, sacamos. Y aquí tenemos otro espiral. Este, si tú quieres hacerlo más largo, simplemente vas a alarlo. ¿Ves? Este lo podemos dejar así. Y mira qué bonito va a quedar. Mira, ¿ves? Ya ese en un jarrón se ve precioso así paradito. Si tú no lo quieres hacer así, yo lo estoy haciendo así cortito porque me cabe en el ángulo de la cámara. Pero, si tú lo haces así, mira, yo tengo aquí dos varillitas. ¿Ve? Pequeñitas las dos. Si yo lo hago aquí, se va a perder. No se va a apreciar un ejemplo así, ni se va a apreciar así. Yo lo hago en este tan pequeñito y se va a perder la forma y todo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a unir tu buca, el que esté más ancho, el espacio más ancho, con el más estrecho. Y lo vas a entrar así. Y listo. Aquí ya tenemos, ¿ves? Una varilla más larga. Es que vamos a introducir nuestro alambre por uno de los extremos de nuestra varillita. Por acá. ¿Ves? Lo vamos a introducir. Y así te va a quedar, mira, ya te va a quedar una varilla muchísimo más larga. Ahora, yo por aquí tengo mi botecito de la hega. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a envolver igual como lo hemos estado haciendo. Entonces, yo vengo y envuelvo acá. Igual. Así. Mira, así. Y así te va a salir un espiral mucho más ancho. Igual le vamos a dejar aquí un espacio, un pedazo. Doblamos lo que hayamos cogido y nos va a quedar algo así. Va a quedar algo así de bonito. Y ya, mira, toda la formita que tenemos. Tenemos esta más pequeñita, más estrechita. Tenemos esta más alargadita. Tenemos esta más ancha. Y podemos darle forma como nosotros queramos. Mira, esta así. Está muy bonita esta. Mira, así queda esta. ¿Ve? Y mira qué cosa tan preciosa. Ya con esto, nosotros podemos decorar un jarrón, un árbol de Navidad, un centro de mesa. Esto le vamos a dar el color que nosotros queramos. Y le vamos a dar también la forma que queramos. Voy a poner un periódico para no hacer reguero y manchar mi área. Entonces, con mi pincel y pintura blanca, voy a estar pintando un espiral. Voy a elegir este de blanco. Y simplemente lo pinto así normal, como cualquier otro elemento que quieras pintar. O objeto que quieras. Cualquier objeto que tú quieras pintar. Y así vamos a ir pintando. Todo, todo, hasta pintar todo nuestro rollito. Y ya lo pinté. Ya le di, hice, pinté dos de blanco. Como pueden ver, un rojo y un verde. Entonces, lo que voy a hacer, que voy a estar poniendo pegamento escolar. Y luego lo voy a escarchar. Mi pegamento escolar. Y simplemente lo que voy a hacer es que le voy a estar poniendo a mi varillita. Y lo podemos pintar con un pincelito, si queremos, o con los dedos. Yo voy a usar los dedos. Me siento más cómodo. Así con los dedos. Ese pegamento no es tóxico. Es colar de lo que usan los niños en la escuela. Y así, le pongo a toda la varillita. Es muy bonito este. Este es un proyectito muy bonito, muy fácil de hacer. Y te va a ahorrar un montón. Y te va a permitir hacer un montón de arreglos de mesa, arreglos en tu árbol de navidad. En cualquiera que lo quieras usar. Lo puedes usar para todo el año. Porque también, si lo vas a usar en lo que es la temporada de otoño, primavera, en verano. Le vas a dar el toque de cada estación a tu varilla. Y ya que la tenemos así, con bastante pegamento, voy a usar mi escarcha blanca. Esta. O también puedo usar mi escarcha plateada. Voy a usar la plateada. Voy a elegir esta. Esta y así. Vamos a ir rellenando todo, todo, todo nuestro espiral. Si lo vas a usar en navidad, te aconsejo que le eche mucho pegamento. Y también, para que tenga mucha, mucha glitter o escarcha. Y te va a quedar mucho más brillante y muy bonita. También, el pegamento se va a encargar de que coja más firmeza. Así asegúrate que tenga por toda parte, por toda parte. Fíjate bien, cuando lo estés haciendo, que no te queden espacios sin ponerle escarcha. Porque eso es lo que te va a dar ese encanto navideño. ¿Ves? Así. Entonces, esto. Mira qué bonito. Qué bonito se mira. Bien, bien brilloso. Entonces, esto lo vamos a poner a secar. Y ya después, lo que vamos a hacer, trata siempre de usar un papel debajo de lo que tú vayas a escarchar o a echarle glitter o diamantina. Porque así, mira, se te hace muchísimo más fácil recogerla. Quise darte este ticcito que yo uso mucho. Siempre, siempre. Nunca utilizo un envase. No, yo uso un papel porque es más fácil. Mira, ¿ves? Como casi no cae nada en el área que tú estás trabajando. Y entonces, ahora vamos a ponerle escarcha a otra varilla. Tengo esta ahora. Le voy a igual a ponerle el pegamento escolar. De la misma manera que se lo puse al otro. Y ya esta le puse el pegamento. Ahora le voy a poner escarcha dorada. Por toda, por toda tu pieza. Y ya mira, esta es la dorada. Qué bonita se mira. Qué preciosa se ve. Y vamos a ponerla también a que seque todo. Pero se ve divina. Muy bonita. Y mi gente, miren qué precioso queda. Ya todos tienen su escarcha. Miren qué bonito. No tienen nada que envidiarle a lo de las tiendas. Miren qué bonito. Ahí le improvisé ese jaroncito. Para mostrárselo así. Bien bonito. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Fifi.arte en Instagram. Y Fifi.arte en Facebook. Compartan el video. Regálenme un like. Y hasta un próximo video. Bye. Y... 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 Y...